Durante nuestra gira de trabajo por Punta Arenas, las familias de Coyolard y Orotina cuentan con un nuevo secudi para mejorar las condiciones del cuido de sus menores de edad. Entregamos el nuevo Liceo Rural de Cerros en Quepos, en el cual 170 jóvenes culminarán el curso lectivo con una infraestructura completamente renovada. Y por primera vez en la historia del país, el Consejo de Gobierno sesionará en la provincia de Punta Arenas este sábado. La Administración Solí Rivera continuará devolviéndole a las comunidades obras que han sido financiadas con el dinero de los y las costarricenses. El sábado se va a conmemorar un año más del fusilamiento de don Juan Rafael Mora y del general Cañas, pero esta vez la diferencia es que el Consejo de Gobierno ha sido invitado por la comunidad puntarenense para que rinda cuentas en el puerto. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe.